Del Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo uno de entre la gente dijo a Jesús, Maestro dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor de herencias entre ustedes? Y dirigiéndose a los demás añadió, Procuren evitar toda clase de avaricia, porque la vida de uno no depende de la abundancia de sus riquezas. Y contó una parábola, una vez un hombre rico obtuvo una gran cosecha en sus campos, así que pensó, ¿qué haré ahora? No tengo lugar bastante grande para donde guardar la cosecha, ya sé qué haré, derribaré los graneros y haré otros más grandes, donde ustedes puedan meter todo el trigo junto con todos mis bienes. Luego podré decirme, Tienes riquezas acumuladas para muchos años, descansa pues, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dice, Estúpido, vas a morir esta misma noche. ¿A quién aprovechará todo eso lo que has almacenado? Esto le sucederá a aquel que acumula riquezas pensando solo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Hoy es lunes, lunes 19 de octubre. Amados hermanos, meditemos un poco en esa figura del Señor. Allí delante de estos dos hermanos, un hermano llega con otro que le dé la herencia que le corresponde. Y miren, el Señor responde, A mí nadie me ha puesto como juez de ustedes para repartir herencias. Es decir, el Señor, lo que le dice a estos dos hermanos es, Entre ustedes resuelvan sus problemas, porque los temas de dinero pertenecen al mundo. Y miren, creo que el tema central del Evangelio es uno. En el mundo hay riquezas. Hay dinero, oro, poder, plata, como lo queramos llamar. Miren, las personas más poderosas del mundo son las que más tienen problemas. Hay un texto de los Proverbios muy interesante que dice, El rico no duerme pensando en su riqueza, mientras que el pobre descansa en la noche tranquilo. Pero miren, es muy cierto esto. Yo he tenido la oportunidad de conocer a una persona que, pues, tiene mucho dinero. Esta persona tiene dinero, muchas casas, un negocio, para cualquiera una vida normal. Pero este hombre es encerrado en su casa, no sale de su casa. Y no porque la pandemia, no, esto era de antes. Él no salía. ¿Y saben por qué? Él tenía miedo de que si salía de su casa, lo mataran porque tenía mucha plata. Miren, esta persona vive estresada porque tiene dinero, tiene propiedades. Y no puede dormir tranquilo en las noches, no sale. Aunque tiene su negocio, en su negocio es encerrado. ¿Y saben por qué? Porque se apegó al dinero. Pero miren, el dinero queda en este mundo. Los bienes quedan en este mundo. Allá, en el reino de los cielos, la riqueza se hace. La riqueza se hace a través del servicio y de la caridad. Miren, esta palabra es muy interesante, ¿no? Un hombre que guardó todos sus bienes, cosechas. Y guardó su riqueza allí en un granero, lo demolió y construyó unos más grandes. Pero miren la expresión que utiliza Jesús o el texto. Miren esa palabra, ¿no? Estúpido. Estúpido. ¿Y saben por qué? ¿Por qué el Señor quiso usar esta palabra? ¿O por qué el texto nos dice esta palabra? Muy simple. Porque este hombre pensó, jamás me moriré. Todos vamos a morir. Y puede ser hoy, puede ser mañana, como puede ser dentro de 50 años. Pero todos vamos a ir a la casa de Dios. Y allá no va a valer tu título universitario. Allá no va a valer tu dinero. Pero, allá va a valer lo que tú hiciste en vida, tus bienes. Lo que cosechaste aquí, allá son sus frutos. Por eso, hermanos, hagamos oración.